Música Hola, hola, espero que todos se encuentren muy bien Bienvenidos a este nuevo video Hoy voy a hablar de esta crema Que dice Facial 5 en 1 Cuidado antiarrugas Sin sensación grasosa 24 horas de humectación Rápida absorción Protección UV Ayuda a reafirmar la piel Ayuda a reducir líneas de expresión Después de 4 semanas de uso regular Empiezas a ver cambios en la piel Ok, bueno, yo un día en pandemia En el 2020 Estaba buscando promociones Para comprarme mi renovación celular de Nivea O sea, esta crema La que siempre uso Ok, y entonces resulta que Si estaba en promoción donde yo la estaba buscando Creo que fue farmatodo Y pues de paso vi esta Y dije, perdón O sea, dice Cuidado antiarrugas Yo nunca la había visto en mi vida Pues compremola Que tiene de malo Nada, porque es Nivea Así que dije Comprémola No tiene nada de malo Costaba como 15 mil pesos Y yo dije Bien, son 100 ml Bien Y si dice que Humectación Antiarrugas Perfecto Perfecto Pues entonces compré las dos Obviamente porque yo nunca voy a dejar de usar la de renovación celular Es lo que le sirve a mi piel Y pues traje las dos a casa Pero empecé a usar esta No la he terminado Ya va Es muy difícil que ustedes vean Por lo que la crema es blanca Ay, ahí se ve Ay, qué maravilla Se ve Se ve Ok Usé como la mitad Viene súper llena Obviamente viene con un papel protector Como todas las Nivea Me encanta el empaque Me gusta muchísimo Creo que es un punto a favor Porque las pueden dejar un poquito más económicas Con este empaque Eso es lo que yo pienso Y bueno, nada Por acá dice Facial 5 en 1 antiarrugas crema facial Bien La usé Y dije como Y por qué siento la piel Como que me falta algo Es lo que me pasa con otras marcas Que no son Nivea Que me pasa normalmente Cuando uso otras cremas para el rostro Inmediato Apenas la pongo Siento la humectación Está todo bien Pero pasan 20 minutos Una hora Y yo empiezo a sentir Que algo me hace falta en el rostro Como cuando uno no se pone crema Que le falta Como siento como un acartonado raro Dice Sin sensación grasosa Rápida absorción Es lo que dicen todas Porque esta también lo dice Que es la que uso de noche Y que es maravillosa Y las otras de Nivea Que yo he usado muchas También lo dicen Pero pues yo no sé Qué onda con esta Dice que contiene antioxidantes Parecería que es una muy buena crema Y que es una muy buena crema Pienso que si es una muy buena crema Pero en mi piel Se secaba muy rápido Y yo sentía como Esta parte de acá Acartonada Esta parte de acá La sentía como seca O sea de verdad Sentía la piel como muy seca Y mi piel no es seca Entonces eso me llamó la atención Decidí usarla en el rostro de mi papá Así que ahora la disfruta mi papá Yo la usé como un mes Y dije como No Realmente si es la crema Y no es que yo esté pasando Por un momento de mi vida En el que la piel se me pone más seca Así que dije Bueno listo Abro renovación celular Y vuelvo a mi vida Normal A lo que yo estoy acostumbrada Y esta la dejo para mi papá Eso hice Y obviamente mi piel Volvió a ser lo que era antes Con esta Entonces Si es como que esta cremita Tiene algo que para mi piel La seca mucho Pero no me escamó La piel No me quemó No me hizo nada Del otro mundo Solo que yo la sentía muy tirante Sin embargo me parece una muy buena opción Por ejemplo Para quien tuviera 30 Y se esté empezando a ver Algunas líneas de expresión Más marcadas de lo normal Y el precio Está súper favorable Nivea Sigue siendo Nivea Nivea Nadie lo va a cambiar Nivea sigue siendo la excelencia Que es Nivea Y la nobleza De Nivea Que es una maravilla Pero pues digamos Que para mi piel Que es medio Mamoncilla Tengo que seguir Con renovación celular O con las otras Las anteriores a esta Que también son de esta presentación A mi me humectan Súper bien Yo es que yo no sé Con esta que pasó Pero bueno Eso es así Con algunas cremas A uno no le funciona De todas maneras Pues bien Si tienes más de 35 37 Te recomiendo que compres esta Que es la Nivea Renovación celular Es una crema excelente Yo ya la he reseñado De hecho Al final de este video Te voy a dejar Dos De las Creo que cuatro reseñas Que he hecho De varias cremas Nivea Y bueno Nada Espero que se antojen Para ver Esas otras Por si no las han visto Esas otras Reseñas Reviews Les voy a mostrar Como es la textura Básicamente Es la misma textura De todas las Nivea Divinas Que es Como muy aguadita Muy ligerita Chévere Me gusta bastante Esa sensación De hidratación De Si es que es Es que es muy rica Pero bueno Chévere Si yo no No me voy a poner A decir Que es que esta es mala Nada de eso Porque no es una crema mala Solo que mi piel Ya sabe Pero bueno También Recomendada Para que la puedan probar Para que la Experimenten A ver Que onda Yo la conseguí En promoción En farmatodo Y Bien Y en las noches Sigo usando Mi cremita Facial Nocturna Con vitamina B5 Que Desde que la descubrí Es una maravilla También es de 100 gramos Y esta me costó 18 mil A esa también Le hice reseña Y bueno Si no las conoces Te las recomiendo Son cremas Son cremas Que son muy nobles Pero te Te nutren Te hidratan Te ayudan muchísimo Con la piel Y no cuestan tanto Como otras Que por ejemplo Llegan hasta los 50 mil 70 mil pesos Obviamente De pronto De marcas Que son Mucho más enfocadas En lo dermatológico Pero de todas maneras Pues tú sabes Y si le preguntas A tu mamá A tu abuela Quien sea De tu familia Nivea es una marca Dermatológicamente Comprobada Y es muy noble Y muy buena Con las pieles Así que pues Bien Está bien Son Nivea Y tienen todo el respaldo Porque Nunca he escuchado Nada malo de Nivea Pero bueno Espero que les haya gustado Cuídense mucho Por favor Regálenme un like Y nos estamos viendo En un próximo video Chao chao Bendiciones